El derbi entre las ciudades vecinas, que fue aplazado en dos ocasiones, la primera por casos positivos COVID y la segunda por la suspensión de los barcos por el mal tiempo, se disputó este miércoles a las seis y media de la tarde en el Martínez Pirri. El encuentro finalizó con una victoria para el Polillas por un marcador de 3-1 dejando los tres puntos en casa. Ambos equipos estuvieron igualados en el juego y lucharon por hacerse con la posesión del balón buscando generar ocasiones que les ofreciera el primer gol del partido. Tras una falta llegó el primer gol en el Martínez Pirri en el minuto 26 con un tiro directo de Pedro que abrió el marcador a favor de los caballos. El Algeciras después de buscarlo consiguió una nueva oportunidad por parte de Pimi pero el balón salió por encima del larguero. En el minuto 41 un centro era controlado por Cadiro pero el esférico acabó por encima de los palos. El encuentro llegó al descanso con un 1-0 en el marcador. Los Leutíes tuvieron el control del partido en toda la primera parte y el Algeciras en cambio luchó pero fueron pocas las ocasiones de gol generadas. La segunda mitad se desenvolvió de una forma unánime, ambos equipos se encontraron equilibrados. El Polillas buscó mantener su resultado y el Algeciras siguió luchando por conseguir el primer gol que les diera al menos el empate. El segundo tanto para los caballas llegó en el minuto 85 cuando Gutmann se vio solo ante la portería tras conseguir superar al cancerbero rival y supo aprovechar el momento alcanzando el segundo tanto del encuentro. Pocos minutos después el Algeciras conseguía el gol en la única oportunidad que tuvo gracias a un tiro de Esteban. Minutos de descuento en el Martínez Firri y una nueva ocasión para el Polillas. Cadiro desde otro tiro de falta consiguió el tercer gol que le daba la victoria a los caballas. El partido llegó a su final con el triunfo del Polillas y con tres puntos más que los empuja a salir de las zonas de peligro. Música. 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 Música.